Entonces, hígado y vaso son hígado vaso y páncreas está en el centro, como corresponde a todas las características del elemento tierra que conocemos, el páncreas, a las características del elemento madera, el hígado y el vaso, y después está riñón, corazón y pulmones. Lo que vamos a conocer y aprender es el Palacio Junjuan, Junjuan Chao, que es donde reunimos la energía de los órganos. La teoría Junjuan, los que se han acercado ya tienen algo oído y los que no lo escuchan ahora por primera vez, nos cuenta algo que la física contemporánea está diciendo ya hace tiempo, que todo cuerpo está rodeado de un campo que reproduce las características del cuerpo y a medida que se aleja el campo se van diluyendo esas características, pero están en el campo. Entonces, cada uno tiene un campo alrededor. En este punto central confluyen todos los campos, es un sector donde todos los campos se tocan. Ese punto es un espacio virtual que está en el centro del abdomen. Cuando vemos la respiración de las siete puertas del canal central, que vimos el año pasado, que es viajar de Huillín, Tantien, Junjuan Chao, Tantien Medio, Garganta y Tantien Superior y Paijue, todo ese viaje arriba y abajo, pasamos por Junjuan Chao. Por eso también hay textos que dicen que, o se puede decir en una clase, que para el Tantien Medio es Junjuan Chao, pero en realidad reconoce el Tantien Medio porque las siete puertas del canal central es una técnica meditativa que enseña Paijue Ming y hace estación en Tantien Medio. Pero a los efectos de trabajar las emociones nos vamos a abocar al que Junjuan Chao es una encrucijada de los opuestos, es el centro, es la tierra. Por eso, insisto, no tomo dogmas, pero me es cómodo pensar en el páncreas como centro, porque realmente está en el centro, ¿no? Cuando uno dice que en las emociones mismas el elemento tierra es la estabilidad del centro, ¿no? No es tan rehen de los extremos. Los más extremos son fuego y agua y madera y metal, y la tierra en el medio, equidistante a todos, con esa capacidad de ser ecuánico, ¿no? Entonces, en lo físico, el páncreas que se hace todo en ese centro. Entonces, este espacio es un espacio, ¿no? Es como los chakras, es como los tantien, los campos del elixir donde cosechamos las hierbas, es como los meridianos. Es energía, es energía en movimiento. Y entonces, en una disección no aparece, no hay una morfología. Mientras la medicina occidental fue una experta en lo morfológico, y los chinos reverencian la capacidad anatómica del occidente de la medicina, ¿no? El energético tenía muchísimo que aprender de la medicina china, que hace 5.000 años ya planteaba algunas cosas, ¿no? Que ahora se están empezando a asimilar. Entonces, se ve en el ser vivo el poder de la energía circulando. Los canales de energía son sectores de mayor conductividad en los tejidos, sobre todo en las cadenas mediofaciales, ¿verdad? Entonces, no hay disección, no aparece, no hay canismo. Está por detrás del estómago, entre el estómago y el páncreas, puesto más arriba del páncreas. ¿Sí? Ven que acá, acá el estómago estaría acá, ¿verdad? Pero está como tapando ligeramente el páncreas. Está, si este es el estómago, primero que para allá, si este es mi estómago y este es mi páncreas, está por acá el cunyanchao, se entiende, ¿sí? Aquí está el estómago y aquí el páncreas, ¿cómo? El ronderito rojo. Este ronderito es el cunyanchao. Vamos a hacer, por ejemplo, este sería el estómago, este sería el palacio, el palacio, cunyanchao, es cunyanchao, es el espacio, el lugar donde se reúne la energía de los órganos. Cunyanchao es fundir en la unidad. Cunyanchao es fundir y transformar, pero vamos a ver a poquito, cunyanchao, cunyanchao, palacio cunyanchao, también se llama, está en este lugar. Este lugar está entre el punto doce del gran vaso que corre por el frente, que es el Ren Mai, el vaso Concepción, ¿sí? A esa altura. A la altura del doce de vaso Concepción, que es el Song Wang, que quiere decir granero central. No se preocupen, los nombres, anótenlos, pero después hay un video ya hecho, tomada forma también, pero hay un video ya hecho en el canal de YouTube del Centro, que son puntos, donde arranca la serie de chinenes es ese, hay dos videos de teoría, uno es puntos de energía del chineno. Duran una hora, pueden tomar lo que les interese, pero está todo botado ahí. Entonces, el vaso Ren Mai es un vaso maravilloso regulador que corre por el frente. Regulador porque regula toda la red de meridianos yin que van por el frente. En lo fisiológico occidental está mariculado el sistema nervioso parasimpático, lo que es conservación, lo que es procesos anabólicos, y es lo que en un cuadrículo está la sombra, y es lo que protegemos del frío. Viene un perro cuando duerme a la intemperie, que tapa los chiquitos y toda la panza, lo demás lo expone, más los perros no tienen problema con el frío, pero esta parte sí, pierde calor, ¿no? Es más vulnerable. Si hay un peligro, ¿qué hacemos? Esto, ¿cierto? Protegemos lo más vulnerable que es esta parte. Acá está toda la red de canales yin. Hay un vaso regulador que si la energía que se hace es los meridianos yin son ríos, y estos vasos maravillosos son lagos, son diques, con mayor volumen, mayor capacidad, entonces pueden aportar cuando hay deficiencia o absorber los excesos, por eso son reguladores. Hay uno por el centro, vaso Concepción o Ren Mai en chino, que va todo por el frente, desde el perineo hasta la base de la lengua, y otro del coxis al paladar superior, que es el du mai, el otro vaso regulador que nos importa, que regula toda la red de canales yang que corren por la espalda, más vinculados al sistema nervioso simpático, el del ataque huida, el de la acción, ¿no? El que cuando se hace crónico es el famoso estrés, ¿no? Estrés patológico y el estrés de respuesta fisiológica a un peligro. Entonces, estos dos vasos salen, los vasos maravillosos del tronco, hay otro video que se llama paso maravilloso del tronco que está en el canal, salen del perineo, pero los damos iniciados en coxis, el du mai, y en perineo, el ren mai, pero en realidad se encuentran en la zona de perineo, el ren mai, pero en realidad se encuentran en la zona de perineo, el ren mai aquí. Y ese circuito establece lo que se llama la pequeña circulación celeste u órbita microcógnica.